No sé pa' dónde vaya No sé si vaya al norte, no sé si vaya al sur No sé pa' dónde contes, si acá para Acapulco o allá pa' Veracruz Yo sé que tú has vencido, ya sé que yo perdí Echarnos al olvido, yo no te olvido nunca, tú puedes ser que sí Yo quiero con el alma, tú quieres por querer Yo soy sincero en todo, tú tienes la costumbre de no corresponder Y como estoy enseñado a no llorar, como los hombres me aguanto tu traición Con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón Con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón No sé pa' dónde vaya, no sé pa' dónde iré Que importa mi camino, ya sé que mi destino es morir por tu querer Y sin embargo dices que tienes la razón Que yo con tanto orgullo no sé de las ternuras que encierra un corazón Que sabes tú de amores que no comprenda yo Aquí se acaba todo, yo estoy desesperado, tú puedes ser que no Yo quiero con el alma, tú quieres por querer Yo soy sincero en todo, tú tienes la costumbre de no corresponder Y como estoy enseñado a no llorar, como los hombres me aguanto tu traición Con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón Con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón Con la sonrisa de frente ante la vida y echo pedazos por dentro el corazón Gracias.